También cuando pasé por el 23 de enero, Icatia, me pareció que estaba en Bagdad. Hueco, hueco y hueco. Basura, sucio y monte. Dios mío, yo dije, ¿dónde está la misión Venezuela Bella? ¿Dónde está el plan de asfaltado? No podemos autoengañarnos, decía yo ayer. Lo dije con mucha fuerza, no permitamos que nadie nos caiga a Coba, no nos autoengañemos. Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es por culpa de nosotros. Y la culpa era mía y donde estaba mi cohesía. Y la culpa era mía y donde estaba mi cohesía. Y la culpa era mía y donde estaba mi cohesía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los vagos. Los huertes eres tú. El estado opresor es un macho violador. El estado opresor es un macho violador. El estado opresor es un macho violador. Y la culpa era mía y donde estaba mi cohesía. Y la culpa era mía y donde estaba mi cohesía. El violador eras tú. El violador eras tú. El violador eras tú. El estado opresor es un macho violador. El estado opresor es un macho violador. No hemos autoengañemos. Hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump. Y no es por culpa de Donald Trump. Los huertes eres tú. Los huertes eres tú. Son los huertes eres tú. Ser los huertes. Cuidado, la prueba. La prueba de ouvertures serás es un macho. Puedo hacer los veizos.